Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de la manera más saludable, mentalmente, más equilibrada. Emocionalmente, esta fase, este periodo de incertidumbre debido al coronavirus. Bien, incertidumbre, bien porque estés trabajando o bien porque estés confinado en tu casa o en cuarentena. Sea cual fuere tu condición, si estás trabajando y tienes responsabilidad sobre personas, este vídeo es para ti. ¿Por qué? Porque, bueno, forma parte de todo un conjunto de vídeos que yo he preparado para liberar contenidos especiales en los que enseño, a través de un curso que te voy a dejar aquí abajo en las descripciones, a personas a liderar equipos a distancia, desde la distancia online, por control remoto. Y el material que hoy libero a través de este vídeo tiene que ver con la diferencia, o más bien la incompatibilidad entre liderazgo y poder en un momento de crisis, como es el actual, en gestionar una crisis en una empresa, en una organización como es esta. ¿Por qué son incompatibles el liderazgo y el poder? Para explicártelo voy a remontar a dos vídeos anteriores de los que te voy a dejar las etiquetas aquí arriba para que los puedas ver si es que no lo has visto. En un vídeo te hablaba de lo importante que es shiftar, ¿no? Por así decirlo, por usar un anglicismo. Es decir, generar un cambio de rol, de liderazgo, cuando estamos acostumbrados a liderar en un momento de bonanza y pasar a un momento de crisis, ¿no? No entro más en el detalle de este vídeo, de esta descripción, porque todo lo encuentras en el vídeo que te he dejado arriba y en las descripciones también, si acaso. Bien, claramente, si has sido elegido como líder, bien por elección o bien por ascenso en una empresa, elección si eres político o política, claro, lo has estado en un periodo de bonanza, por tanto estarás acostumbrado a ejercer el liderazgo desde un momento de un periodo de bonanza y ahí hay unas necesidades muy concretas de las personas. En un periodo de crisis las necesidades son distintas. Todo esto ya te lo he comentado, repito, en otro vídeo. Pero no sólo las emociones. En otro vídeo también te hablaba de lo importante... Perdón, no sólo las necesidades. En otro vídeo también te hablaba de lo importante que son las emociones, porque en los momentos de bonanza navegamos en un mar, estamos inmersos, por así decirlo, en unas corrientes de optimismo, por tanto las emociones son la alegría, son el entusiasmo, y en los momentos de crisis estamos con emociones distintas. Puede haber tristeza, puede haber enfado, puede haber miedo, puede haber los tres juntos o se pueden alternar, ¿no? Pero sí es cierto que la emoción más predominante en una situación tan crítica y de incertidumbre como la actual es la más, digamos, difusa, y la más frecuente es el miedo, ¿no? Y claro, las personas no es lo mismo dirigir y coordinar personas inmersos en el entusiasmo que inmersos en el miedo, ¿no? Hay que utilizar una forma, digamos, una técnica de surfeo, de esa marea muy distinta, ¿no? Y bien, y vamos a ver al kit de la cuestión en este vídeo, ¿no? En este vídeo lo vamos a centrar en una época de crisis como el actual. En una época de crisis la necesidad de las personas, lo que quieren las personas es que no suceda aquello que temen, ¿bien? No que no suceda aquello que temen. Por tanto, ¿qué significa? Significa que un líder tiene que hacer lo posible para garantizar a las personas que aquellos que temen no va a suceder. O, si sucediera, que se dispone de toda una serie de recursos, de planes para hacerle frente, un poquito como pasa en los aviones. Cuando tú te montas a un avión, claro, tú no estás pensando en que el avión se caiga, pero en la eventualidad en que lo pienses hay un protocolo de información que te van a dar al principio con las azafatas y azafatos, ¿no? Que te van a indicar las zonas de salida y luego hay un salvavida, ¿no? ¿Eso significa? ¿Qué significa? Significa que te están transmitiendo ellos que tienen un plan por si las cosas no van como lo esperado, ¿no? Pero claro, en una situación de crisis, la gente tiene tendencia a visualizar cosas muy negativas, ¿no? Y lo que hay que garantizarle o darle esperanzas de que eso no vaya a suceder o si va a suceder, que se tiene un plan paliativo, ¿bien? Bien, ¿qué ocurre? Que si te aferras al poder en una situación de crisis y de alguna manera pierdes de vista el beneficio de las otras personas, ¿no? Las personas lo que quieren es esa confianza, esa garantía, esa seguridad y para que tú le puedas dar esa seguridad tienes que demostrarles que ellos son más importantes que tu propio rol del liderazgo, que tu propia función, que tú de alguna manera estás dispuesto a sacrificarte para garantizar su seguridad, ¿eh? que en la eventualidad de una situación extrema tú eres capaz o estás dispuesto a poner en juego tu posición para que los otros salgan beneficiados. Si tú no eres capaz de demostrar esto, no digo con las palabras, no digo con los comunicados de prensa, no digo con los canales oficiales, sino digo con tu propio lenguaje no verbal que acompaña a tu discurso y con tus propias acciones. Si no estás, si no eres capaz de transmitir esa congruencia y este mensaje, la gente no confiará en ti. Y si no confía en ti, desconfía. Y si desconfía, el miedo se amplifica, porque la desconfianza es como un amplificador que da más vatios a la emoción del miedo, ¿no? Por tanto, imagina lo que puede suponer y los efectos colaterales. Y lo estamos viendo en algunas figuras de liderazgo político, precisamente, en algunos países del mundo, ¿bien? Por tanto, importante garantizar esa seguridad. Para garantizar esa seguridad, demostrar a través, no sólo del lenguaje formal, sino del no formal, del lenguaje no hablado, de que tú estás dispuesto a sacrificar tu rol en beneficio de la colectividad, ¿bien? Y claro, ¿qué ocurre con el poder? Ocurre con el poder que eso significa que estás dispuesto a perder el poder. De hecho, en una situación crítica, si le añadimos la incertidumbre como es ahora, es muy probable que las soluciones no deriven de ti, que tú no tengas las soluciones, sino que las soluciones surjan por otras vías, incluso por competidores. Si tú no liberas los canales para que otros aporten algo, ¿qué es lo que estarás demostrando? Que valoras más tu posición que la eventualidad y la posibilidad de que la solución llegue por propuesta de otros, ¿no? De que la solución llegue de alguna manera. Por tanto, la gente percibe que estás poniendo trabas a las soluciones, ¿no? La gente percibe que estás aferrándote a tu rol, que te importa más tu rol que las personas, ¿no? Todo esto lo tienes que evitar. Para eso, la demostración mayor es abrir el canal de comunicación, permitir que otros propongan y disponer para que otros también actúen si es que tienen una propuesta que se valora positivamente y que tiene una resonancia, por así decirlo, de aceptación en la mayoría. Si esto no sucede, si tú no das lugar a eso, primero, cierras la posibilidad a que haya soluciones válidas y, segundo, generas desconfianza porque los otros van a percibir que a ti te interesa más el poder que las personas. Con eso, espero haberte también explicado por qué determinadas personas que tú estás viendo incluso en la tele están funcionando de una manera y por qué, digamos, cuál es el mecanismo psicológico, ¿no? Porque también tienen miedo. ¿Cuándo es que un líder o un responsable digamos, cae en ese error de aferrarse más al poder que al sacrificarse? Cuando tiene miedo. Cuando tiene miedo él mismo. Y claro, el miedo es otro de los grandes impedimentos al liderazgo. No se puede liderar desde el miedo y no se puede liderar desde el apego al poder. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente lo he dicho, ¿no? El liderazgo significa permitir que otros sean líderes y si tú no lo permites pues entonces no estás ejerciendo ese liderazgo. Liderazgo significa ser valiente para que otros tomen el relevo si fuera necesario. Para que otras soluciones vengan de otras vías si son válidas. Abrir la comunicación a otro, implicar, compartir con otros. Entonces, claro, esto es muy probable muchas veces que personas que están precisamente en roles de liderazgo actúen de una manera totalmente contraria a eso. Se aferren a su poder como si fuera sus salvavidas, ¿no? Como si me aferro a la silla, me aferro a algo estable que sé que tengo pero es una falsa percepción porque eso, en algún momento, cuando esto termine o si por aferrarte te equivocas, al final, por así decirlo, usar el símil dentro del mar, lo que estaba diciendo antes con las mareas, ¿no? Por no hundirte a ti mismo, estás hundiendo a todo el barco. Pero al final, te caerás al agua, te mojarás. La cuestión es que es más importante que te mojes tú y no se mojen otros, que te sacrifiques tú. Y si esto puede salvar a otros o puede facilitar que otros, digamos, tomen el relevo y encuentren la vía de salida. Si no estás dispuesto a esto, no puedes asumir, no estás capacitado, no estás preparado, preparada a asumir un rol de liderazgo. Mi consejo y mi sugerencia es hazte de lado o permite que otros aparezcan entonces. es una sugerencia cruda pero es así en una situación de crisis y con la gran incertidumbre que tenemos es más importante salir de ésta a que sean algunos que conduzcan necesariamente esa salida y cuanto antes mejor. Bien, ¿qué te parece? ¿qué opinas al respecto? ¿crees que mi reflexión es descabellada? ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? Y si no estás de acuerdo, ¿con qué parte no estás de acuerdo y por qué? Te espero en los comentarios de abajo porque me gustaría aprender también de posiciones y puntos de vista distintos y con esto todos podríamos aprender y daríamos la oportunidad a toda la comunidad de debatir, ¿no? Bien, si este vídeo te ha gustado te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita que te suscribas porque van a salir más vídeos sobre liderazgo, más contenido que yo estoy liberando de ese curso sobre cómo liderar, cómo dirigir, cómo coordinar a personas por vía remota desde la distancia que tal vez sea tan útil en circunstancias como esta. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!